Música Estamos en el pueblito de Tanta Vamos a ir a almorzar Hay una sala Una sala, no se que más Acá hay un restaurante Está cerrado Música Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal? No, de Lima No, de Lima Claro, que en bici Música Estamos en la placita de Tanta Hola, buenos días Hola Está en la placita de Tanta Está en la placita de Tanta Ha salido un recorrido Hoy es domingo Ya ni me acuerdo de la fecha Jajaja Música 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 Estamos domingo 14 de agosto Estamos en la placita de Tanta Música 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 CC por Antarctica Films Argentina